Efemérides, 6 de junio, canal 2, en 1780, nace el sacerdote Ijurgui Consulto, Antonio Sáenz, fundador y primer rector de la Universidad de Buenos Aires. En 1935, nace el líder espiritual Dalai Lama. En 1937, Carlos Saavedra Lamas recibe el premio Nobel de la Paz. En 1948, muere Luis Jem Lumiere, pionero del cine. En 1968, muere en Buenos Aires el poeta Enrique Vance. En 1976, muere el notable poeta Carlos Mastronardi. En 1994, fallece la escritora María de Villarino. En el 2001, muere el actor y humorista argentino Carlos Scaciota. En el 2004, el tenista argentino Gastón Gaudio se consagra campeón del torneo de Roland Garros, tras vencer a su compatriota Guillermo Coria. En el 2012, muere Estela Raval. Se conmemora el Día Mundial de los Transplantados, el Día de la Hidrografía, el Día de la Ingeniería Argentina, en conmemoración a la fecha de graduación del primer ingeniero argentino Luis Augusto Huergo. Efemérides, 6 de junio, Canal 2.